Oye Roberto, te la tragaste de nuevo Que mundo señores, pero que mundo es el que vivimos Invierten en armamentos y en viajes hacia la luna Sin embargo aquí en la tierra no hay felicidad ninguna Los niños mueren de hambre y las madres hay de pena Si no hacemos algo pronto lo vamos a lamentar Pueda desaparecer todita la humanidad Que mundo señores, que mundo es el que vivimos Invierten en armamentos y en viajes hacia la luna Que mundo señores, que mundo es el que vivimos Sin embargo aquí en la tierra no hay felicidad ninguna Que mundo señores, que mundo es el que vivimos Los niños mueren de hambre y las madres hay de pena Que mundo señores, que mundo es el que vivimos Ay Dios mío por favor, líbranos de esta condena Que mundo señores, que mundo es el que vivimos Que mundo señores, que mundo es el que vivimos Que mundo es el que vivimos Que mundo es el que vivimos Que mundo señores, que mundo es el que vivimos 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 Que mundo es el que vivimos